El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en su jornada del 25 al 31 de marzo, informa. La ministra Berenice Cordero recorrió cantones afectados por la temporada invernal. Más de 13 mil personas con discapacidad se benefician con la firma de cuatro convenios. Nosotros agradecemos al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que en los últimos cuatro años nos ha permitido ejecutar diferentes proyectos de apoyo a nuestras asociaciones, a la población con discapacidad que atendemos y a las familias que necesitan esa dirección constante, esa capacitación permanente, para que sus hijos, sus hijas tengan una mejor calidad de vida. En Esmeralda se desarrolló la primera mesa técnica de inclusión económica. Juntarnos básicamente lo que significa es activar nuestras capacidades institucionales, para que de forma conjunta podamos hacer unos procesos sólidos, consistentes, sostenidos, que generen un real impacto de inclusión económica en aquellas personas que por distintos motivos están en condiciones de vulnerabilidad o en condiciones de extrema pobreza y pobreza. El ministro subrogante Marco Casco recorrió zonas afectadas por las lluvias. Estos días hemos estado, como usted dice, en recorridos de las provincias y de los sectores más afectados, como en Daule, aquí en Los Ríos y en Juján. En Daule tuvimos un recorrido conjunto con el vicepresidente de la República, en donde visitamos las zonas más afectadas. Y esto para constatar que la ayuda del gobierno nacional está llegando a las personas que más lo necesitan. El MIES continúa brindando ayuda humanitaria para atender a la población afectada en las seis provincias con alerta naranja. Inclusión para toda una vida. El gobierno de todos.